al principio la chimenea era lo más complicado en este trabajo la incógnita era como como le haríamos para pintar la chimenea pero recorriendo la casa recorriendo la casa y aplicando el coque y aplicando el primer ya fuimos adaptándolos a la casa a las alturas y pues ahí como puede ver nos apoyamos con tres escaleras para aplicar el coque y aplicar las dos capas de pintura en la parte del deck nos apoyamos con una escalera de 32 para hacer ambos lados cuando se les presente la oportunidad de pintar una casa como éstas sólo tengan en cuenta que deben comprar un arnés unos lazos galera de 40 escalera de 32 y a darle con todo fuga así es como comenzamos y terminamos nuestro primer proyecto con nuestra constructora en Oakland maryland en la estrelladora normalmente viene con una manguera de 50 pies nosotros añadimos otra manguera de 50 pies entonces fue un poco más fácil dejar la estrelladora hasta el piso y con 100 pies de guanguera era suficiente para pintar nuestra chimenea saludos y bendiciones éxito siempre amoros pues no